parte es del seguro hasta él hasta esta parte no la van a realizar entonces lo que ustedes deben que hacer únicamente de este problema van a ser la parte de los bonos que dice para cubrir el valor de la prima comercial se aprovechará en el caso que cotizan un 8% y les mencionan cómo van a ser los bonos hasta aquí el primer bono van a ser el segundo bono deben que corregir sólo esta palabra y hacerlo en anualidades porque porque como sólo es un bono no tiene mucha lógica de que sea un bono redimible en sorteo es decir que es seriado o es en pues una parte de un bono entonces aquí lo van a estar trabajando como anualidades así que anótenlo para resolver resolver esta parte y ya para el final cuando le preguntan le sobra o le falta únicamente cambiamos esa pregunta y va a ser la pregunta cuánto va a obtener de los bonos únicamente eso deben que realizar en el problema número 7 y no sé si les quedó si les quedó claro qué es lo que los datos que deben que cambiar y el y los datos que no hay que trabajar muy bien alguna otra duda acerca del laboratorio número especial el problema 4 cómo lo podríamos realizar el problema 4 dice aprovechando las ventajas del programa deuda segura entonces lo voy a trasladar de una vez a lo que es él el excel donde vamos a estar trabajando y se mira bien la pantalla verdad dice aprovechando las ventajas del problema del programa deuda segura el señor luis solo deudas contrató un préstamo el cual se comprometió a pagar mediante 60 pagos mensuales de 2500 cada uno el recargo por el financiamiento es del 18% anual capitalizable de cada cuatro meses sin embargo que este programa de préstamos tiene como beneficio que la primera amortización se hace cuando haya realizado 18 meses de contratada la deuda ahora que don luisito solo deudas ha realizado 36 pagos le comunican que por la crisis del sistema financiero en europa cambiará la tasa de interés al resto de su deuda incrementando al 20% anual capitalizable trimestralmente por lo anterior don luisito desea saber cuál es el valor de la nueva renta considerando que el plazo no se modifica entonces qué vamos a hacer aquí primero que nada vamos a determinar cuánto tiempo es que va a estar pagando la deuda si nos damos cuenta aquí nos menciona que son mediante 60 pagos mensuales como sabemos que los pagos que tienen en ese caso es igual a 60 pagos dividido a 12 meses me da un total de 5 años más 18 meses de contratada la deuda es donde va a empezar a realizar el primer pago entonces en total tendríamos y este un total de de 6 años y medio entonces vamos a colocar aquí los 6 años los 5 en este caso van a ser 7 1 2 3 4 5 6 7 años entonces para iniciarlo a elaborar vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo nos están pidiendo el valor de la nueva renta considerando que el plazo no se modifica sabemos que de todos estos datos tenemos la renta dice que contrató un la renta de 2.500 entonces lo colocamos 30 2.500 el recargo por el financiamiento del 18% de interés capitalizable cada 4 meses entonces tenemos j 0.18 m como sabemos que en este caso van a ser cada 4 meses lo vamos a tomar 3 porque son cada 4 meses ahora bien ya he obtenido estos datos vamos a decir lo siguiente si don Luisito ha solventado 36 pagos cuántos pagos le estaría quedando pendiente alguien que me pueda responder serían 24 meses entonces el señor todavía le queda pendiente 24 pagos en total serían 2 años entonces si estamos utilizando un valor actual porque este es un préstamo cómo determinarían el valor para el día de hoy que en este caso va a ser un saldo insoluto es decir que ya cubrió vamos a poner una flecha de del 1 del primer año hasta la mitad del quinto año ¿por qué? porque tenemos el primer pago que realizó cabal a la mitad de los 18 meses porque es un año y medio más los 3 años que ya pagó entonces esto es lo que me queda por saber cuánto de que pagar ahora yo les pregunto ¿qué forma utilizan para determinar qué saldo es el que deben hasta el día de hoy? entonces si tomamos los ¿cómo se llama? los 36 pagos más los 18 meses que transcurrieron serían 54 pero solo se tomarían los pagos para restarlo de los 60 si solo se utilizan los pagos para restarlo de los 60 ok gracias entonces yo les pregunto ¿cómo ustedes determinarían el dato al día de hoy? ¿qué forma se utiliza para saber cuánto es lo que debemos? yo utilicé un valor actual de anualidad constante es correcto vamos a determinar un valor actual al día de hoy entonces si nos damos cuenta los datos hasta este momento no nos va a cambiar es decir que llegando hasta aquí para los siete y medio vamos a tener este dicho saldo entonces este tiempo ¿cuánto sería? serían dos años lo que determinamos de que fueron 24 pagos que le queda pendiente la renta aquí ¿les cambia o no les cambia? si quiero determinar cuánto es lo que debe el día de hoy ¿alguien que me pueda responder? para esta parte de los 24 pagos ¿qué datos estarían utilizando? estaríamos utilizando lo del 20% o más capital que sale trimestralmente trimestralmente no en este caso antes de realizar eso tenemos que determinar cuánto es lo que debe al día de hoy entonces lo que vamos a hacer es utilizar los mismos datos cuando inició esta programación de pagos en este caso como sabemos que debe 2500 la renta que va a estar pagando mes a mes renta va a ser los 2500 pero ya sabemos que van a ser los 12 pagos mensuales J lo vamos a tomar como la tasa de interés que debe que ha sido calculada para obtener esta renta capitalizable cada cuatro meses aquí n que ya sabemos que son dos años porque le queda pendiente 24 pagos entonces aquí yo les pregunto ¿qué fórmula estarían utilizando para determinar este saldo? en este caso como estoy buscando un valor actual puedo usar la fórmula de valor actual y como sé que es de pagos mensuales constantes voy a usar la fórmula número de la página 4 página 4 la cuarta fórmula fórmula 4 que es el valor actual con eso estaríamos determinando el saldo que debe el día de hoy a ese saldo se le llama saldo insoluto lo que debemos hasta el día de hoy en determinado tiempo ahora yo les pregunto sabiendo el saldo que debe el día de hoy ¿qué van a hacer con este saldo? si les dice que la tasa les va a cambiar a un 20% anual capitalizable trimestralmente y se sabe que el tiempo no se va a cambiar ¿qué estarían buscando en este caso? ¿alguien que me pueda responder? ¿alguien que me pueda no se animan mucho es correcto vamos a buscar la nueva renta entonces yo le pregunto a usted ¿qué datos estaría colocando en este caso? si sabe que está buscando una nueva renta sabe que de estos datos le va a cambiar el pago la tasa y lo que es el las capitalizaciones la tasa y las capitalizaciones que que tendría en en este caso como ya determinó el resultado de este resultado le vamos a colocar aquí sería mi valor actual en este caso resultado ¿qué otros datos tiene? si sabe que son 24 pagos que todavía le hace falta ¿qué serían esos 24 pagos? fueron n n es igual a 2 ajá n son 2 años es igual es igual a 0.20 m es igual a 4 y p sería igual a 12 4 porque es trimestral los pagos en este caso y veamos si en este caso los pagos no cambian entonces sigue igual la forma de pago entonces son los 12 pagos mensual vencidos entonces ¿qué fórmula utilizarían en este caso? la de renta con anualidad en función de valor actual es correcto sería renta en función del valor actual de la página 4 porque es una anualidad constante y hasta aquí estaría obteniendo ya su respuesta de lo que le están solicitando ¿cuál es el valor de la nueva renta considerando que el plazo no se modifica? hasta aquí alguna duda o algún comentario acerca de algún dato de cómo se terminó en el primer paso que fórmula dijeron que se utilizaba en los primeros en el primer paso vamos a buscar un valor actual entonces la fórmula va a ser que tiene acá porque es que puso paso uno en paso dos pero antes escribió unas fórmulas acá bueno mismo no este es este de de esta sección del paso uno va aquí va a buscar un valor actual es decir un saldo insoluto porque quiere saber cuánto debe el día de hoy de haber transcurrido de haber pagado esos treinta y seis meses sí y con ese valor actual que usted obtiene va a buscar la nueva renta o ya alguna otra consulta buenas tardes licenciado yo sí me perdí un poco en cómo sacó el tiempo en los primeros datos no sé si me podría ayudar en eso bueno así como en este caso si nos damos cuenta en la flecha azul para acá usted pagó o don Luisito pagó hizo ya treinta y seis pagos entonces a usted le queda restando al día de hoy veinticuatro pagos para hacer el total de pagar esos sesenta pagos mensuales que usted se comprometió a realizar aquí también mediante sesenta pagos mensuales de dos mil quinientos cada uno entonces yo para determinar el tiempo aquí lo que se realiza es tomar los sesenta pagos a como son son mensuales cuántos meses tiene en el año doce meses entonces me da que en total de la deuda tenía cinco años pero como ya don Luisito hizo treinta y seis pagos son tres años más los dieciocho meses de contratar a la deuda es decir de que tomó un año y medio porque como son vencidas entonces igual ahora sólo le queda pendiente veinticuatro pagos y aquí hicimos lo mismo con como lo hicimos con los sesenta pagos estos veinticuatro pagos lo dividí dentro de doce porque yo sé que son amortizaciones mensuales y me dan dos años que me falta de todavía solventar esta deuda no sé si ahí le le resolví la duda si licenciado gracias alguna otra consulta jóvenes o tienen alguna otra duda de algún otro problema si gustan para pasar al siguiente el número tres lic el número tres lic disculpe buenas tardes buenas tardes si dígan en el cuatro perdón ajá eh que en la página cuatro es donde tenemos que buscar la fórmula número cuatro sí bueno dependiendo de su puntual es la fórmula es de una anualidad constante no mayor y o pagaderas en periodos menores o iguales a un año que es valor actual en mi caso yo lo tengo en la página cuatro y es la fórmula cuatro valor actual buenas tardes a todos buenas tardes licenciada tal vez sólo indicar qué tipo de anualidad es porque yo no sé si todos tienen el prontuario porque como no han estado en clase presencial de mate asumo yo ¿verdad? entonces no sé si todos lo tendrán porque la vez pasada pregunté y me indicaron que no tenía y dejarles revisar la fórmula en el sentido de cómo va la fórmula sólo indicar si es una anualidad constante buscar un valor actual una renta pero no sé yo creo que la mayoría no tiene prontuario no sé me indican los alumnos bien licenciada buenas tardes el licenciado con plazo ah bueno pero está hablando de anualidad constante hay otro prontuario pero creo que sólo una clase de los que recibimos con el licenciado jorge fuentes lo tuvimos un acceso porque él hizo uno nuevo es uno ya ya sin errores él dijo que lo que lo mandó y ya lo subió yo lo tengo se los puedo compartir a los compañeros en el chat de guapo ah bueno gracias madeline si lo que pasa es que como la mayoría no lo tiene verdad por por eso que les mencionaba y si ella se los va a compartir gracias se los puede compartir que bueno gracias perdón por medio de un link que nos compartieron que lo pasé ahorita al chat para que lo puedan ver ahí gracias muy bien solo siempre tener el cuidado verdad de que si esté correcto porque como les había mencionado hay algunos frontales que tienen error bien puedes continuar Kevin gracias bien licenciada me comentaron que querían ver el problema número 3 entonces lo vamos a trasladar a nuestro Excel y nos dice para tener reunido dentro de 10 años 600 que 600 mil que una persona inició hace dos años una serie de depósitos mensuales anticipados por un valor de 100 que los cuales han venido aumentando cada uno con relación con los anteriores en 25 que quexales la institución abonará durante 5 años más el 7 y medio por ciento anual de interés capitalizable en forma mensual y por el resto del tiempo abonará el 9 por ciento anual de interés capitalizable cada tres meses a partir del cambio de tasa de interés los depósitos se realizan con una disminución de 10 quexales cada uno respecto a los anteriores iniciando con 1500 para lograr el valor deseado se le pide a usted indicar el valor adicional que deberá depositarse justamente a partir del cambio de la tasa bien entonces aquí vamos a tener los años vamos vamos a hacer la línea de tiempo que siempre es importante hacer la línea de tiempo ahora bien si nos fijamos nos dicen que esta persona desea tener reunido dentro de 10 años 600 mil quexales hasta aquí al finalizar del tiempo va a tener 600 mil quexales unidos dentro de estos de 10 años entonces nosotros estamos hoy al finalizar o al iniciar al iniciar el año 3 y finalizando el año 2 porque fue hace 2 años que inició la cuenta estamos aquí al día de hoy es decir que estos dos años ya pasaron entonces aquí ya pasaron dos años y todavía de ese tiempo dentro de 10 años entonces aquí todavía nos queda un periodo de 10 años más entonces en total vamos a tener un periodo de 12 años para tener reunidos los 600 mil texales ya va la quinta entonces vamos a empezar trabajando donde a donde empezaría cada tasa por ejemplo si nos damos cuenta del año 1 al año 2 ya pasaron y me dice que la institución va a realizar estos depósitos anticipados de valor de 100 que salen desde que inició con ese aumento del 25% otros 5 años más aparte de los que hizo en esos dos años y después y después de estos 5 estos otros 5 años se va a hacer la otra tasa de interés es decir de que ya hice dos años y todavía voy a abonar otros 5 años en total sería hasta el el año 7 la tasa y para el resto del tiempo la otra tasa ahora bien yo les pregunto año 1 al año 7 que tasas ustedes tomaron yo pensaba que se sumaban 5 años más aparte de los dos se agregaban 5 años más de este la de los como como lo planteó entonces en este en su así como lo tiene pero sumando 5 años más o sea me sumaba casi por doble de tiempo casi 17 años casi 17 años y pero como aquí para aclararle esa duda por eso hicimos esta línea de tiempo usted inició dos años hace dos años pero al día de hoy todavía dentro de 10 años quiere reunir los 600 mil textales entonces dice los cuales menciona cuánto ha sido que ha venido depositando al día de hoy pero usted todavía quiere abonar otros 5 años más entonces usted se detendrá cabal en el año 7 y aquí están los otros 5 años restantes donde cambia la tasa estamos bien hasta aquí sí gracias bueno entonces yo les pregunto cómo tienen sus datos para la primera anualidad sólo para como algo extra cuando le damos los ejercicios hay que tener el cuidado cuando nos hable de hace tanto tiempo quiere decir que ese tiempo ya pasó que me digan dentro de tanto tiempo quiere decir que ese tiempo no ha pasado que ellos están visualizando que dentro de 10 años ellos quieren tener reunidos esos 600 mil entonces ahí es donde hay que tener el cuidado que son aparte los dos años que ya pasaron porque me hice hace dos años fue que empezó pero dentro de 10 años ellos quieren tener reunido esa cantidad entonces es tiempo diferente al igual donde me dice la institución abonará durante 5 años más o sea aparte de lo que abonó va a abonar durante 5 años más ese tiempo no ha pasado solo para que tengamos cuidado con esas palabritas por ejemplo aquí dice abonará 5 años más esa palabra más quiere decir que aparte de lo que abonó va a hacerlo 5 años entonces ahí hay que tener ese cuidado ¿verdad? sí eso confunde bastante exacto bien Kevin puede seguir entonces yo les pregunto ¿qué datos tienen para la primera anualidad que cubre los 7 años? B sería igual a 12 como es anticipada B sería igual a 100 D sería igual a 25 N sería 7 ¿verdad? o 5 en este caso son 7 son 7 ¿verdad? J sería 0.075 y M sería 12 ¿cuánto me dijo 0.075 0.075 M es igual a 12 12 el primer el primer pago el valor que le dio son los 100 quetzales sí yo lo tomé como primer ah bueno entonces cuando hablamos de una diferencia fija ¿de qué anualidad estamos hablando? aritmética correcto una anualidad aritmética si va en y nos dice que estas diferencias van a ir aumentando ¿sería creciente o decreciente? creciente muy bien creciente entonces hasta aquí utilizarían la 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 fórmula ahora ya les pregunto ¿va a ser un monto o va a ser un valor actual? lo que van a utilizar para determinar y felicidad sería un monto un monto Alic muy bien ahí estamos sería un monto con factor de anticipación ahora les pregunto ¿hasta aquí dejan este monto o deben que hacer algo más con este monto que obtuvieron si llegaron al año exacto ahora vamos a poner datos de interés compuesto entonces S o P en este caso va a ser el resultado de el monto de la fórmula de monto J ¿cuánto les va a equivaler? 0.09 ¿0.09? Muy bien 0.09 ¿M? Es 4 Es 4 me dijo Sí 4 ¿Y el tiempo cuánto va a ser? 5 años Correcto 5 años Ahora la fórmula aquí que van a estar aplicando va a ser la de interés compuesto Entonces S es igual a T por les escribo la fórmula 1 más J partido m m elevado a mn para obtener ese resultado Con este resultado ¿qué pueden obtener? Ahí se queda el problema o todavía deben seguir con algún otro dato si lo que me piden es saber cuánto es el valor adicional que se depositó justo a partir cuando cambió la tasa de interés ¿Alguien que pueda contestar? ¿Qué más haría en este problema? ¿Qué más tal vez la otra parte donde está la diferencia en decreciente en decreciente entonces usted haría otra anualidad que es con esa parte de lo decreciente ¿correcto? correcto ¿Es aritmética o es geométrica? si dice que es una disminución de 10 quixales es aritmética excelente ahora vamos determinando los datos les dice que a partir del cambio de la tasa de interés los depósitos serán de una disminución de 10 quixales esos 10 quixales ¿qué dato les representa? la diferencia es que sería decreciente excelente 10 quixales decreciente iniciando con 1500 esos 1500 ¿qué datos les sería para ustedes? primer pago primer pago correcto 1500 ahora yo les pregunto ¿cuánto sería n en este caso n j y m esos tres datos ¿cuáles tomarían ustedes aquí? j sería 0.09 n n sería 4 n sería 5 correcto y p sería 12 correcto como no nos dice que va a cambiar la forma de pago van a ser las mismas los 12 pagos mensuales igual en este caso esos pagos mensuales lo toman como anticipados o vencidos si no cambia la forma de pago anticipable correcto ¿qué fórmula van a aplicar? ¿saben qué? es una anualidad aritmética decreciente se va a estar aplicando la misma la única diferencia va a ser que d como es decreciente se va a pasar a un negativo siempre con mi factor de anticipación se pone no yo creo que se los voy a dejar aquí abajo para que tengan que es presente y decreciente ahora bien cuando obtienen estos resultados ahí acaba la la resolución de este problema o deben que hacer alguna otra cosa más si les pide que quiere saber qué valor adicional necesita depositarse junto justamente a partir del cambio de interés y que ahí habrá que encontrar el primer pago o sea el valor del siguiente pago y el siguiente pago y cómo lo determinaría yo lo determiné por un monto sobre los 600 mil sobre los 600 mil ese dato le quitó le agregó algo más no le agregue más en este caso ahí en esos 600 mil quexales todavía dejó incluido lo que ganó de la primera renta de esta anualidad creciente hasta con sus intereses compuestos y todavía le dejó el otro monto que ganó con su segunda renta creciente entonces en este caso debe que restarle esas anualidades que usted ganó que en este caso va a ser va a restar de su monto deseado su primera anualidad creciente más su interés compuesto es decir la respuesta de este interés compuesto es que aquí se le estoy agregando como más interés compuesto y restarle su segunda anualidad también su segunda anualidad decreciente entonces el total que usted obtiene que va a ser como lo como lo denominaría usted ese resultado que va a obtener alguien que me pueda responder como dijo disculpe como llamaría ese resultado que va a obtener después de restarle esa anualidad creciente con su interés compuesto y la segunda anualidad eso sería el valor actual no sería el valor que generó el depósito que se hizo en el séptimo año con los intereses exacto entonces sería el monto del depósito en el cambio de la tasa entonces ya conociendo el monto del depósito en el cambio de la tasa que aplicaría usted para determinar cuánto fue ese monto buscar el primer pago exactamente entonces qué datos tienen qué es este valor monto del depósito en el cambio de la tasa cuánto es j sería ese entonces así es ese gracias cuánto es j cuánto es m y cuánto es n alguien que pueda responder es 0.09 j m es 4 y n 5 exacto entonces aquí estarían obteniendo su resultado de depósito adicional que ustedes están buscando cuando se hizo ese cambio de la tasa alguna duda hasta aquí o algún alguna pregunta que ustedes tal vez o algún dato que no les haya quedado claro Lik en lo último dijo que era un monto ¿verdad? ajá ok aquí está buscando un el principal es la fórmula que estaría aplicando aquí sería vamos a copiar la del la del capital que sería P P es igual a S a S elevado a la menos mn uno más j partido m elevado a la menos mn ¿todo claro hasta aquí? ¿bien? sí licenciado muy bien ¿qué otro caso desean ver? Lik disculpe solo podría bajar un poquito la pantalla por favor el problema número 5 por favor el 5 gracias Lik no el número 5 veamos veamos una persona abrió una cuenta de ahorro hace 5 años se sabe que si esta persona realizó un depósito adicional el día de hoy por valor de 10 mil quexales podrá disponer al término de los siguientes 15 años de medio millón de quexales establecer el valor del depósito efectuado hace 5 años tomando en cuenta que en la institución financiera acreditó hasta el día de hoy el 10% anual de interés catalizable en forma mensual y por los años restantes acreditará el 11.5% de forma trimestral entonces ¿cómo lo empezó a resolver usted? ¿qué datos fue el que determinó? Determiné que hay un monto que es decir era igual a 50 mil a no 500 mil perdón 500 mil un monto total que es el medio millón n es igual a 5 n es igual a 5 j es igual a punto 0.10 m es igual a 12 12 bien y veamos los datos hasta aquí están bien pero todavía le falta para completar para determinar cuánto fue lo que depositó hace 5 años como en el ejercicio anterior nos dimos cuenta de que determinamos primero un monto luego se lo restamos y luego sacamos el el que nos hacía falta en este caso debe que realizar de la misma forma este este problema entonces le pregunto ¿qué datos fue que determinó para el monto de los de los 10.000 ya hasta ahí me quedé licenciado y ya ya no supe más qué hacer alguien más que quisiera aportar ahí creo que serían los 10.000 serían el principal sería j sería 0.115 m sería 4 y en este 15 15 con estos datos que que buscaría usted o o o o o en este caso lo que estaría buscando sería monto entonces usamos la fórmula de interés compuesto de monto y cuando ya obtiene ese resultado de monto es lo que haría con ese resultado si sabe que desea tener reunido en medio millón de quetzales alguien que quisiera responder hay que restarle a los 500 a los 500 mil es correcto esos 500 mil son mi meta el medio millón ya sé que en los en el depósito 10 mil obtuve un monto monto 1 entonces este monto vengo yo y se lo voy a restar entonces el resto que me queda como lo tomarían ustedes o como lo llamarían en este caso el resultado que les va a dar va a ser el monto del primer depósito el depósito que iniciaron o con que abrieron la cuenta el monto de apertura ahora yo les pregunto con ese monto como lo van a llevar hasta el año cero como van a iniciar lo vuelvo un principal como el monto se vuelve un principal se va un principal entonces como lo estaría ejecutando con que datos iniciaría primero para buscarle el principal al año cero si sé que todavía hice 15 años cuando deposité los 10.000 y todavía tenía 5 años que fue lo que había pasado al día de hoy pero siempre teniendo cuidado que al día de hoy del año cero al año 5 tenía el 10% y al año 6 para el año 20 era del 11.5% ¿cómo lo retrocederían ustedes? Con un valor actual que sería en este caso el principal ¿qué datos utilizaría primero? Esta n sería 5 J sería 0.10% Veamos recuérdense que ustedes deben que llevar el monto al año cero pero siempre deben que hacerlo en orden de irse del final para el inicio porque ese monto llegó hasta el final entonces ¿qué tasa es la que utilizarían primero? Usaríamos la tasa los datos que se utilizaron con los 10.000 el 0.11 el 5% n ¿cuánto tendrían aquí? igual 15 15 años correcto y m que ya dijimos que son los cuatro trimestrales entonces van a obtener un resultado de p1 por decirlo así entonces aquí ya llegué hasta el quinto año ¿qué tanto me hace falta para llevarlo al último? ¿lo dejarían ahí o todavía tienen que seguir? ese resultado p1 se vuelve otra vez principal 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 o monto para volverlo principal p1 muy bien ahora lo que es n ¿cuánto le colocarían? 5 años 5 años correcto m y j j j sería 0.10 y m sería serían 12 correcto 12 porque es mensual y aquí estaría obteniendo el resultado del depósito de apertura ¿alguna duda hasta el momento? no licenciado es aclaro gracias no licenciado se lo puede bajar un poquito por favor un min ustedes me indican cuando proseguimos ahí estamos gracias antes de necesito obtener una ¿qué otro problema desean revisar? licenciado yo tengo una pregunta del problema 15 como aquí hay que hacer conciliación de deudas mi pregunta es como hay que calcular interés cuando es interés simple para calcular n es 360 pero cuando se calcula el interés simple exacto ya se tomaría 365 días el primero que me mencionó fue el de 360 y cuando es exacto ya son 365 días son 365 días recuerde que si bueno si no le menciona año toma los días exactos es decir por ejemplo el 2022 sabe que si en dado caso le toca un documento en febrero toma 29 días pero si en dado caso fuera año vice lo contrario no gracias licencia alguna otra duda el ejercicio 13 se trabaja similar al cuarto ¿verdad? cuarto una empresa inició con una serie de depósitos mensuales vencidos de 1298 cada una con el propósito de crear un fondo acumulado de 5 años que será de utilidad para la renovación de maquinaria los cuales deben dar una tasa del 10% anual capitalizada trimestralmente o le notifica el gerente financiero que la nueva tasa de interés es el 12% anual capitalizada trimestralmente y con depósitos anticipados semestrales ¿cuál será el valor de los nuevos depósitos considerando que el tiempo no se modifica? 28 en tantos años obtener un fondo ¿alguien me podría mencionar y cómo iniciaría con este problema? Bueno, en este caso el compañero decía que se trabajaba como el ejercicio 4 creo yo que mencioné el 4 el de valores actuales creo yo que si era este con que estaba comparando el número 13 y solo creo que cambia de valor actual a monto pero el planteamiento y la lógica es similar ajá, es similar en este caso lo que usted va a hacer es buscar cuánto desea reunir hasta el final del plazo ese sería el paso número 1 determinar determinar el monto al final del plazo es decir que aquí va a tomar todos sus datos desde que inició hasta el final en este caso serían si no estoy mal 8 años o 5 años acumulado en 5 años es decir que ya hizo 3 años 3 años al día de hoy y a un fondo de 5 años es decir de que en 5 años quería tener reunido esos cierta cantidad entonces todavía le queda 2 años para estar depositando entonces cuando obtiene ese monto viene y busca otro monto al término de esos 3 años llevándolo a interés compuesto porque como le va a cambiar la nueva tasa le va a cambiar la renta entonces cuando tiene el monto deseado y su primer monto que llegó hasta el día de hoy de los 3 años se los va a restar y como hicimos aquí con los 500 mil va a tener un resultado con ese dato va a ser un monto y va a buscar lo que es una renta ahí le aclaré la duda de cómo sería este planteamiento o le di la sí le di a la sí gracias bueno alguna otra duda antes de finalizar la clase todavía nos quedan 6 minutos Lick disculpe cuando empezó la clase estaba hablando de un ejercicio era el número 7 ¿verdad? de es que yo no me conecté tarde y solo dijo que no sé qué ya no había que realizar pero si apunté lo que dijo del ejercicio número 7 vimos 4 el 3 el 5 y el 13 ah ya sé lo que me estaba comentando es que en el problema número 7 está esto lo de calcular una prima neta única como ese tema no lo hemos visto aún esta parte del problema no lo van a realizar que es desde un profesional que cumplió 44 años hasta la tarifa del 12% después le menciona que para cubrir esa prima comercial tiene unos bonos que va a vender en esto en esta parte de los bonos si la deben que realizar hasta el 8% anual y únicamente deben que cambiar en el segundo bono la forma de redimibles porque aquí menciona que es en partes alícuotas pero solo menciona que es un bono entonces lo vamos a cambiar que va a ser redimible en anualidades y aquí la pregunta va a ser ¿cuánto fue que obtuvo por la venta de esos dos bonos? Gracias Bueno ¿alguna otra duda? El número uno ¿Número uno? ¿Qué duda tiene aquí? Este es que ahí me confunde lo del el tiempo el tiempo Ajá Entonces vamos a colocar le pregunto a usted ¿cómo planteó su tiempo? ¿qué plazo le dio para el problema número uno? Bueno yo entiendo que son dos partes y en los primeros datos digamos tengo un diferimiento de 2.75 pero dice que va a aplicar una tasa del 24 un cuarto por ciento por dos años entonces luego dice que que por el resto va a aplicar el 23 por ciento entonces ahí es donde no me confundo un poco bueno en este caso lo que se realiza es ver donde inició si nos comentan que hoy se nos por un préstamo otorgado hace cinco años que sería el día de hoy obtuvimos este préstamo entonces hicimos por medio de amortizaciones trimestrales vencidas al 16 de 16 mil 500 de renta cada uno durante 10 años la institución que otorgó el financiamiento cargará por los primeros dos años aquí vamos a pintarle de un color el 24 punto 25 por ciento j es capitalizable cada cuatro meses este sería la m serían tres que son cada cuatro meses entonces si nos damos cuenta que nos dice que nosotros hicimos la primera amortización hace tres años es decir que el día de hoy para acá son los primeros tres años para acá entonces yo le pregunto a usted cuánto de diferimiento entonces tuve si sé que hace en el tercer año por decirlo así ya ya pagué hace tres años cuánto fue lo que me quedó de diferimiento sabiendo que es vencida y pagué al inicio del tercer año yo ahí tengo 2.75 en este caso como le digo debemos que fijarnos dónde iniciamos o dónde estamos al día de hoy en este caso nosotros estamos al día de hoy al final del quinto año porque nos dice hace cinco años y llegamos hasta al inicio del tercer año entonces de diferimiento nos quedaba dos años pero como recuerde que aquí me dice que son vencidas trimestrales voy a retroceder todavía una renta más es decir que yo inicie a pagar en el último este de ese año entonces que para la primera renta es 1.75 o un año y nueve meses hasta aquí vamos bien sí y aparte de aquí de esas rentas me den que durar en un total de 10 años pero como saben que en la fórmula no puedo combinar un interés con otro interés que terminaría más o menos en el en el año 12 por decir aquí vamos a poner aquí hasta el año 12 12 a otra renta que es del 23 por ciento entonces en este caso lo que si nos damos cuenta como no los podemos combinar tendría que hacer sólo una renta por ese primer pago que está dentro de este porcentaje y hacer con una y de diferimiento de 1.75 hasta ahí quedamos claros